Muy buenas a todos, bienvenidos a TysonTV, tenemos el blog con toda la info oficial que ya salió ayer justo después de que publicaran las cosas y os voy a hacer un resumen para que entendáis a la perfección todos los contenidos nuevos que son muchísimos La temporada 3 creo que es la temporada con más contenido de la historia de Warzone, ¿vale? Y nos quedamos cortos, de la historia de Warzone y del multiplayer Llega de todo, pero no solo llega de todo, sino que muchas cosas de las que llegan todavía no las dicen porque aparte de este blog hiper largo, publicarán otros la semana próxima, cuando esté más cerca el lanzamiento del día 12 explicando más contenido, porque hay muchas más cosas de todas las que vais a ver y vamos directo a ellos Valeria Alejandro se centra en ellos esta temporada 3, que se escapan Vuelven las gunfights, es decir, los modos 2 vs 2 al multiplayer con nuevas zonas en nuevos mapas que se van a incluir como poids o puntos de interés en almasra pero eso hasta la semana que viene no nos lo van a decir, dicen que estas zonas ahora mismo están clasificadas y no podemos saber dónde están, entre ellas este mapa en los modos gunfight tendrá una rotación de mapas y a medida que lo juegas pues irá cambiando de un mapa a otro este es el primero de ellos, que es el del puente que vimos ayer, tal y cual, vale hay que hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor este es uno, mapa diseñado para 2 vs 2 y como veis con los edificios de almasra y que si os podéis fijar en el edificio del fondo podéis ver estas banderas, vale banderas de que por aquí podrá haber una fortaleza y tal igual que en almasra, en el DMZ, en el mapa grande y la inventación coincide a la perfección porque lo dicho, es uno de los puntos de interés que tendremos en el mapa grande este otro también es un nuevo mapa para el modo 2 vs 2 y también su ubicación es clasificada, también está oculta, también la revelarán más adelante porque seguramente nos podamos encontrar con esta zona también en almasra, ubicada entre la zona de Rohan y el desierto de Tarak arriba del todo, o por ahí por las medias de las montañas ¿por qué? esta zona es el nuevo Gulag no solo va a servir de modo 2 vs 2, sino que en el Battle Royale esto va a ser el nuevo Gulag no vayas a perder aquí más el tiempo porque luego habréis otra foto un poco más detallada de esta zona del nuevo Gulag, donde podréis ver aquí las celdas con las típicas vallas para que la gente pueda cotillar por ahí mirar desde arriba como se pegan por aquí abajo lo típico, ¿no? después, vamos para allá vamos a saltarnos segment también que va a estar ahí metido también en las gunfights bla bla bla, ¿vale? y demás y la actualización de listas de partidas los nuevos mapas multijugador hechos de cero este es el faro de Pelayo uno de ellos, nocturno se podrá jugar en modos nocturnos igual que Black Gold que es el de la refinería que estuvimos viendo al igual que después para Guerra Terrestre tendremos la refinería de Rohan ¿vale? una zona de almasra que recordemos que por aquí es donde pondrán en esta zona del desierto entre Rohan y Tarak esos nuevos puntos de interés porque la zona estaba un poco vacía después las cuevas de Satif también disponibles en Guerra Terrestre y después un nuevo mapa totalmente hecho de cero junto con los otros dos guindas nocturnos que es la destilería de Alborán donde se puede ver pues al fondo pues otro faro que han puesto por aquí pero este ya es un ambiente más de día y que es un mapa pues que se basa en los de la campaña jugados también en España y tal en la que van la misión de Price con el francotirador etcétera etcétera ¿vale? y después nuevos modos Cranked Face Off y Infectado en Guerra Terrestre ¿vale? básicamente Cranked es disponible desde el lanzamiento después Face Off y Infectado en Guerra Terrestre que aquí lo tenéis en esta imagen es decir que va a haber por lo menos un mínimo de 20 o 30 no sé cuántos poderes o sea 20 si son 20 versus 20 pues me genero que puede haber un momento 30 infectados por lo menos ¿sabes? que va a ser una locura infectado en Guerra Terrestre y tiene pinta de molar muchas cosas como veis para las partidas rankeadas del multiplayer los recompensos van a ser llaveros y esta skin del arma que veis aquí la han actualizado para esta temporada pasamos de largo después a mitad de temporada llegarán dos cosas nuevas un nuevo episodio cooperativo en el puerto de Jafid que lo tenéis por aquí y también también tendremos la tercera misión de las Raid la tercera parte de las Raid que llegará y demás ¿vale? continuamos cambios de Warzone esto ya los estuvimos viendo ayer hay un cambio muy importante y es que dicen que va a venir un cambio crucial para los Snippers sin embargo algunas personas que han atendido a esa charla de Activision que fueron invitadas dicen que los Snippers podrán abatir de una bala pero que no la van a abatir igual de una bala que en Caldera es decir en Caldera era a una X distancia y ahí tal no se sabe en qué circunstancias van a abatir de una bala los Snippers habrá que esperar a que nos den detalles la semana que viene pero parece que hay luz al final del túnel y que por fin los Snippers parece ser que podrán abatir de un disparo pero no sabemos bajo qué condiciones habrá que esperar a verlo paciencia y calma pero bueno por lo menos ya sabemos que van a mejorar los Snippers para aquellos que no os gusta usarlos y es una gran noticia cambios nuevo modo disponible en el Battle Royale resurgimiento masivo me lo salto esta en mi descripción porque la vais a ver luego lo vimos ayer va a volver botín como una forma excelente para probar vuestros loadouts de armas antes de meterse al multiplayer y tal al Battle Royale luego nuevas medidas drones de redespliegue para moverse más rápido por el mapa luego viene otra vez la habilidad del Temper del templado para que en vez de tener que ponerte tres placas te pongas dos y ya estés full y sea más fácil plaquearte y además ahorres placas que te encuentras por el mapa que a veces en algunos modos como resurgimiento pues son muy escasas y va a venir muy bien y luego más cosas que van a ir metiendo y demás más adelante como por ejemplo ya las tiendas de redespliegue que te las vas a poder encontrar pero llegarán a mitad de temporada y las torres de UAV que también van a estar disponibles por el mapa ahora entramos en detalles resurgimiento masivo este nuevo resurgimiento masivo se va a jugar en Almasra en Almasra bien lo que nos dicen es que va a haber más de 150 jugadores en todo el mapa de Almasra es decir que es como si fuera una partida de Battle Royale normal con todo el mapa disponible pero habrá 200 personas entre 150 y 200 personas han dicho total que puede caer muchísima gente y que claro a medida que el círculo se va cerrando cada vez hay más personas porque como no paran de resurgir a menos que de equipos en mi vida iniquilados que puede ser una forma estupenda de levear armas de hacerse muchos puntos y divertirse mucho por supuesto que os vais a hinchar bien dicho esto también Botín lo dicho que va a servir para que tú practiques mejores armas que vuelve Botín lo que me llama la atención es la foto que han elegido de Botín porque señoras y señores esto tiene que ser una nueva actualización no algo porque esto parece un búnker y como veis es un búnker viejo y destruido y tal con hojas otoñales ¿dónde está ubicado esto? porque esto a mí no me suena con estas hojas otoñales y tal que este búnker esté en Almasra me llevaría una sorpresa muy grata ojalá que no va a pasar ojalá que no va a pasar pero sería un sorpresote ¿te imaginas que hará Botines en Verdans pero Verdans 10 años después de que estallara la nuque los búnkers se han hecho mierda están destruidos por aquí y tal porque esto parece un búnker pero también puede ser un búnker que también puede ser la grada del estadio de fútbol hecho mierda ¿me entendéis? aquí aquí entran muchas teorías conspiranoicas con esta foto básicamente a mitad de temporada llega Botín sería gracioso tener Botín en una especie de Almasra post apocalíptico o una especie de Verdans post apocalíptico estos son teorías conspiranoicas de la gente yo las dejo por ahí por si en algún futuro pudiera o pudiese que lo mismo no que pasase pero vaya que esto ahora mismo sean gradas de un estadio de fútbol que tiene toda la pinta social ha entrado a un búnker con hojas otoñales estos tipos de árboles en Almasra no están y en Asica a Island tampoco me voy os dejo la idea furulando por el coco os la dejo bien después de más de tres años Botín va a volver durante la temporada tres para aquellos que no hayan experimentado este modo frenético de dinero y tal ya sabéis como va todos lo echáis de menos vale y demás vamos a dejarlo ahí y a ver qué pasa en un futuro a ver qué es lo que pasa que lo mismo meten un bosque por ahí y actualizan al mar y deja desde el desierto aquí tenemos la nueva zona del gulag como decía antes que es el nuevo gulag que aquí lo podemos ver otra vez y nuevamente y tal y cual sigo pensando que son gulags demasiado grandes lo bonito que eran los baños de verdón de la prisión sigo pensando que son más un escondite ya veremos luego su funcionamiento real pero espero que no sea tan grande como el actual además teniendo en cuenta que es un mapa diseñado para dos contra dos ay bueno cosas que vuelven al battle royal aquí nos van a ir sacando skins va a haber nuevas skins y mucho más molonas vale pero esto lo van a hacer introduciendo también un nuevo pase de temporada que ahora vamos a ver y vamos a entrar en detalles porque va a haber dos tipos de pase de temporada una locura de los cuales también nos darán más información próximamente drones de redespliegue para poder movernos rápidamente por tu almazra lo del templado que ya habéis visto las estaciones de UAV que te van a ir marcando a la gente y tal y cual el cuchillo volando que le va a meter la cuchilla hasta en la cara muy bonito las tiendas de despliegue los perks lo te hables las habilidades lo te hables es decir que lo mismo abres una caja y te sale un fantasma que te sale un rastreador para ver los pies de la gente cosas así vale ya lo sabíamos monedas de gulag vale de tal manera que si te matan ya has ido al gulag pero te encuentras una moneda de gulag y la guardas te llevas otro gulag antes de que siempre antes de que se cierre o sea tienes otra oportunidad de volver a la lucha encontrando estas monedas DMZ tiene muchísimos cambios el DMZ es una locura lo dejan totalmente nuevo introducen el sistema de barter system que se llama básicamente es un sistema de tradeo a través del cual puedes tradear con amigos o incluso enemigos objetos o cosas los puedes hacer intercambiar o tradear y guardarlos incluso venderlos crearlos y tal por ejemplo hay un workbench que es una mesa de trabajo que va a estar disponible cerca de las tiendas en la cual pues tú puedes coger cualquier arma de contrabando que te hayas encontrado y ponerla o quitarla accesorios pagando dinero que ya se encontró en el mapa para mejorar esas armas o cambiarlas o modificarlas a tu antojo vale y siempre podrás añadir accesorios que hayas desbloqueado vale si no has desbloqueado todos los accesorios de un arma pues los que tengas vale aunque si puedes coger y si te gustan los accesorios de un arma pues quitárselos y ponérselos a otra cosas así también meten las operadoras los paquetes de operadores vais a tener hasta tres operadores que podéis tener activos los cuales todos van a venir equipados con una mochila un chaleco y una máscara de gas y tal y que pues cuando os podéis desplegar os podéis desplegar con ellos de base siempre para ya ir un poco más equipados y no empezar de cero cuando os maten aparte de vuestro personaje habitual y que podéis hacer más estrategias al tener más personajes con los que poder empezar de cero que ya vayan más o menos bien equipados una nueva facción de enemigos con sus nuevas de operación y ya está con sus nuevas misiones y tal y cual nuevos enemigos y nuevos jefes como este tío que lleva un escudo perdón con una mochila con una mochila iba a decir inflamable pero una mochila grande con botellas inflamables que puede ser un enemigo bastante chungo con lo mismo charte al tío a tiraros bombas incendiarias y de todo que anuncia en la primera World Series de Warzone 2 este primer torneo de Warzone 2 será y además una novedad importante todas las clasificatorias son online desde casa cada uno puede participar intentar clasificarse desde su casa pero la final será presencial es decir que todos los que se hayan clasificado la final tendrán que viajar para jugar en persona gran noticia así es como debería ser un torneo en persona aunque todas las fases iniciales son clasificatorias online pero bueno es lo que hay y pues esto las rankings de Warzone que llegarán después vale nos ponen aquí esta foto eso yo tengo perdón muy bonita con el nuevo el Imperium y tal y cual parte de algunas skins que van a meter Alejandro tal 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 nos saltamos todo esto porque son operadores que van a meter lo de los rifles de sniper diciendo que y la nueva arma que es un fusil táctico de combate que nos afirman que va a venir un cambio importante en un evento que se llama Trophy parece ser que el evento podría ser nocturno aunque no es la foto que han puesto pero es un evento normal en el multiplayer en el Masra a partir de 48 horas después es decir a partir del día 14 aparecerá este evento en el cual vamos a poder conseguir skins épicas y de todo es lo que ocurre cada vez que mates a un enemigo aparecerá una moneda un token cada vez que coges ese token lo guardas lo vas cogiendo a más guardes más puntos ganas de token y con más tokens podrás conseguir skins es decir habrá una tabla de skins y pues algunos valdrán 3 tokens otros valdrán 20 y cuando los tengas todo te compras lo que tú quieras gratis los canjeas por así decir y luego viene el otro pase de batalla a este Black Delk del que van a dar más detalles estará el normal por 1.100 cut points y este que va a valir 30 dólares por 30 dólares dicen que te van a dar más de 7.000 cut points de golpe para amortizar los 30 dólares pone que directamente te salta 20 niveles del pase de batalla normal 25 si eres de Playstation te dan otros 1.100 cut points al instante más de otros 1.400 en premios a lo largo del pase de batalla y van a tener muchas más skins recompensas para vehículos proyectos de armas remates y de todo pues que es un algo mucho más un base de batalla mucho más tocho del que nos van a dar detalles más elevante recluta un amigo que si hace mucho tiempo que no juegas y traes a un amigo a jugar entre vosotros dos podéis desbloquear nuevos proyectos de armas skins y demás completando una serie de misiones de amistad por así decir y que así pues vais a conseguir desbloquear más cosas y que ese programa y que importante el programa de traete a un amigo no va a estar disponible ni en Austria ni en Argentina ni en Bélgica República Checa Dinamarca Irlanda Nueva Zelanda Noruega Perú Polonia y las Filipinas no me preguntéis por qué en estos países no podéis traeros amigos no sé nuevos niveles de prestigio que se va a poder llegar hasta el nivel 650 que va a ser el máximo ¿vale? de que el Discord va integrado dentro de PC así que los de PC no necesitaremos abrir una aplicación de Discord para comunicarnos ya directamente lo vamos a tener dentro del juego en las notas del parche con los cambios armas incluidos los de los snipers la información crucial a ese cambio a ver si cómo van a matar de un tiro y si lo van a hacer nos enteraremos la semana que viene y de momento nos quiero machacar el cerebro hasta aquí el final de este vídeo el resto no hay más Polín colorado el vídeo se ha acabado Gracias por ver el video.